¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo el unboxing de... 7 Wanted. 7 Wanted es de una de las novedades que nos llega completamente encasteando de la mano de Guerra de Mitos. Estamos hablando de un juego creado por Eloy Pujadas y como veis está ambientado en el viejo oeste. 7 Wanted es un juego que admite entre 2 y 6 jugadores, que tiene una duración de 20 minutos por partida y que está recomendado de 8 años en adelante. Juego ambientado en el oeste, en el lejano oeste, que es un sitio bastante peligroso, en el cual tendremos que encontrar protección entre los más buscados. En este sentido, pues iremos apostando contra el resto de jugadores para ganar la protección, pues bueno, de estos forajidos que tenéis aquí, de estos tiradores para, bueno, pues lograr estar más a salvo, ¿no? Más seguro dentro de esta panda, pues, de maciosos. Se presenta en esta caja pequeñita, ideal para llevarla a cualquier lado. Y, bueno, pues vamos a abrirle y vamos a ver... abrirlo. Y vamos a ver lo que tiene... lo que tiene en su interior, ¿no? Este 7 Wanted. Abrimos la caja y, bueno, lo primero que nos encontramos es con varios manuales. Vamos a quedarnos con el de castellano, que es el que nos interesa. Y, bueno, como veis, la complejidad del juego va a tres hojas, ¿vale? Así que es un juego completamente accesible a todo el mundo, algo que está bastante bien, ya que admite también, pues, un buen número de jugadores, hasta seis. A todo color, diferentes ejemplos y el final de la ronda, pues, llega en la página 2, ¿no? Ya que en la página 3, pues, parece como va el final de la partida. Bien, cartón troquelado con los diferentes, pues, bandidos o tiradores de diferentes colores. Azul, blanco, negro, violeta, rojo, verde y amarillo. Y aquí tenemos el tablero, que es digno, pues, de una mesa de póker del lejano oeste, ¿no? Del salón. Aquí tenemos leche, ¿no? No parece que en lugar del whisky, pues, aquí tenemos leche. Es bastante curioso. Y, bueno, pues, el whisky que no podría faltar. Y, bueno, pues, diferentes asientos, supongo que para los jugadores. Y, bueno, aquí también tenemos, pues, una numeración en el interior que habrá que ver para, pues, para qué sirve. Por lo demás, nos encontramos con una bolsita para guardar las cosas más adelante. Unas fichas de colores, cada una para cada jugador. Como veis, son seis diferentes. Y un mazo de cartas, que es el componente, pues, principal del juego, ¿no? Las cartas y ese tablerillo que tenemos ahí. Así que vamos a pegarle un corte por aquí. Y, bueno, pues, vamos a echar un vistazo a las cartas, que supongo que sean, pues, con las que pujemos y podamos ganar, pues, la protección, por así decirlo, de los diferentes, pues, bandidos. Tenemos aquí las cartas del jugador verde, ¿no? Estamos haciéndolo al revés. El jugador, bueno, jugador verde, estábamos viendo aquí. Y el jugador amarillo, como veis aquí, bueno, supongo que hay diferentes efectos. Cuando se juegue la carta, naranja, rojo, morado, el azul. Estoy viendo que, bueno, los iconos de arriba parece que son, pues, intrínsecos a los personajes, ¿no? Porque son todos iguales. Sin embargo, los de abajo sí que varían. Y, bueno, pues, supongo que tengan diferentes efectos según, pues, la carta que se juegue o no. Y carta de jugador inicial, supongo. Habrá que verlo. Y nada más, pues, hasta aquí esto es lo que trae este juego de Seven Wondies ambientando en el oeste. Hay que conocerlo un poco más mediante una video reseña que daremos más adelante. Así que, si tienes curiosidad de cómo funciona este juego, para un amplio número de jugadores, y eso os digo, que llega completamente en casa de la editorial de GDM, pues, en el siguiente vídeo os explicaremos a ver cómo funciona, lo que nos ha parecido, y así echáis un ojo a esta panda de forajidos que está en el oeste. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el unboxing, como siempre, para haceros una idea general, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.